Señor, Tú siempre vas conmigo, Señor, ¿a dónde vayas estás? Señor, me amas hoy, Tu hija, mi Dios, y Tú eres mi papá. Me creaste por amor, me creaste por amor, la imagen de Tu ser me amas. Yo nunca sola estoy, yo nunca sola estoy, soy semejante a Ti, me amas. Señor, Tú siempre vas conmigo, Señor, ¿a dónde vayas estás? Señor, me amas hoy, Tu hijo, mi Dios, y Tú eres mi papá. Te hiciste como yo, un hombre siendo Dios, viniste a rescatar, me amas. Llegaste a redimir mis miserias, mi dolor, los clavaste en la cruz, me amas. Señor, Tú siempre vas conmigo, Señor, ¿a dónde vayas estás? Señor, me amas hoy, Tu hija, mi Dios, y Tú eres mi papá.